La familia Michoacana es una organización criminal mexicana que se transformó en uno de los grupos delictivos más poderosos y temidos en todo México. Estuvo activa desde la década de 1980 y fue responsable de una gran cantidad de actos sumamente violentos como el tráfico de drogas, extorsión y diversas actividades ilícitas. Pero sin dudas, de todos esos crímenes, hubo uno que conmocionó a México y al mundo entero. Una masacre que dejó un saldo de 13 policías muertos y decenas de heridos. Este acto de violencia puso de manifiesto la capacidad de la familia Michoacana para desafiar y atacar a las fuerzas de seguridad del Estado. Además dejó claro el peligro que representa esta organización criminal para la estabilidad y la seguridad de México. Hoy te contaremos todos los detalles de esta sangrienta e impactante masacre. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. La emboscada llevada a cabo por la familia Michoacana ocurrió el 18 de marzo de 2021 en Llano Grande, un pueblo ubicado en una zona rural del Estado de México en el municipio de Coatepec, Carinas. Allí un grupo de 13 agentes conformado por 8 policías estatales y 5 de investigación de la Fiscalía General de Justicia cruzaban por el pueblo como parte de un operativo contra el narcotráfico en la zona. Todo esto sin saber que pronto se convertirían en víctimas de un ataque mortal. Pero antes de entrar en los detalles más escalofriantes de la masacre, es importante destacar que el municipio de Coatepec no es un lugar conocido por ser tranquilo. Por el contrario, las autoridades lo identificaron como una zona crítica en términos de seguridad. Ubicado en la región sur del Estado de México, este pueblo limita con estados como Guerrero y Morelos, considerados de los más peligrosos del país debido a la gran presencia de grupos criminales y la alta incidencia delictiva. Además se encuentra cerca de Michoacán, otro estado con enormes problemas vinculados a la extrema violencia y al narcotráfico. Zona de cultivo de marihuana y comercio de cocaína, la presencia de grupos delictivos en la región ha generado una situación de inseguridad constante y ha obligado a las fuerzas del orden a implementar medidas especiales de seguridad para proteger a la población y garantizar el cumplimiento de la ley. Es en este contexto que sucedieron los hechos que paradójicamente terminaron por complicar la situación. El convoy atacado por la familia michoacana se encontraba compuesto por un jeep con cinco personas, un Dodge Avenger con tres efectivos y una camioneta pick-up blanca con policías de investigación. Existen diferentes versiones sobre los hechos que ocurrieron ese día. Una de ellas sugiere que los sicarios se camuflaron en un campo de maíz aprovechando las hojas secas y abultadas como cobertura. Los ataques sucedieron alrededor del mediodía y la balacera se extendió por al menos media hora. En el lugar se encontraron objetos metálicos con clavos soldados conocidos como ponchallantas, posiblemente utilizados para pinchar y detener los vehículos de los oficiales. Otras fuentes, en cambio, sostienen que el comando de presuntos miembros de la familia michoacana sorprendió a los uniformados en pleno proceso de preparación para un patrullaje. Fue entonces cuando los agresores, desde una camioneta equipada con armamento pesado, comenzaron a descargar sus balas sobre las víctimas. Pocos segundos después, los sicarios se encontraron con un grupo de policías de investigación y también les dispararon. En el momento del ataque, el jeep que encabezaba el convoy policial perdió el control y colisionó contra la base de un poste tras recibir múltiples impactos de bala. Lamentablemente, todos los policías que viajaban en ella perdieron la vida en el acto. Los dos vehículos que le seguían también fueron alcanzados por los disparos y recibieron resultaron sumamente dañados. A pesar de que los policías intentaron repeler la agresión, se vieron superados en número y armamento por los agresores. Se cree que el ataque armado a los agentes habría sido una respuesta del cártel, quienes horas antes habían sufrido un revés en el municipio de Zacualpán, donde las autoridades incautaron tres vehículos y una libreta con información detallada sobre sus operaciones de vigilancia y bases en la zona. Es posible que los criminales hayan actuado con violencia para enviar un mensaje claro de que no tolerarán la intromisión de las autoridades en su territorio. Según fuentes cercanas a la investigación, el grupo armado preparó cuidadosamente la emboscada en dos puntos distintos, lo que dificultó la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad y no pudo evitar el trágico desenlace. Después del enfrentamiento comenzaron a circular unos audios desgarradores que revelan los últimos momentos de los policías emboscados. En ellos se pueden escuchar los gritos de auxilio de los oficiales y, de fondo, las detonaciones de las armas de los sicarios. Mientras que un agente solicita el apoyo y apenas arroja los datos de su ubicación, otros más se comunican entre ellos para reportar el saldo de víctimas o pedir ambulancias, dejando al descubierto el miedo y la impotencia. Pide apoyo de parte del Carmen, nos están balaseando, se escucha decir desesperadamente a un oficial. Estos audios que empezaron a aparecer en las redes sociales, además de ser registro de este hecho particular, son un testimonio impactante del peligro constante al que se enfrentan los agentes de la ley en su lucha contra el crimen organizado. A las 3 de la tarde, una vez que se tuvo conocimiento del enfrentamiento armado, se desplegó un operativo de las autoridades para atender la emergencia. Elementos de la Fiscalía mexiquense acudieron al lugar de los hechos con el fin de llevar a cabo las diligencias necesarias para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de los indicios. Además, se desplegó un fuerte operativo en la zona para buscar a los responsables de la masacre y garantizar la seguridad de los habitantes de la región. Luego de lo ocurrido, la Fiscalía del Estado de México se pronunció sobre el trágico incidente, expresando su pesar por la pérdida de vidas humanas y asegurando que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para encontrar y procesar a los responsables. También se comprometió a brindar apoyo a los familiares de los fallecidos en todos los aspectos necesarios, incluyendo los costos funerarios y cualquier otra necesidad que puedan tener. Finalmente, las autoridades mexicanas identificaron a tres presuntos criminales y responsables intelectuales del ataque, por los que se ofreció una recompensa de 500.000 pesos con el fin de ayudar a su rápida detención. Los sospechosos fueron identificados como Gilberto Misael Ortiz, alias El Barbas, Silverio Martínez Hernández, alias Fierros y Alberto Romero Pérez, apodado Macrina. Los imputados también fueron investigados por operaciones ilícitas, como la venta y distribución de drogas y robos en diversas modalidades para la organización criminal. Por su parte, los oficiales caídos, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Edomex, fueron identificados como Lobera Hernández Alejandro, Mondragón Ramírez Ernesto, Mesas Morales Darío Juan, Torres Mixteco Guillermo, Pedrosa Guadarrama David, García Vázquez Víctor Manuel, Solares Morales Martín y Rodríguez Zárate Mauricio. En el complejo mundo del narcotráfico en México, la familia michoacana es una de las organizaciones criminales más temidas y peligrosas. Conocidos por sus tácticas guerrilleras y su habilidad para aprovechar el terreno montañón de la región, esta organización controla gran parte de la zona sur del Estado de México. Sus líderes, los temidos hermanos Hurtado o Las Cuaga, conocidos como Johnny el Mojarro y José la Fresa, se han convertido en los cabecillas del grupo criminal y son buscados intensamente por las autoridades. Mientras tanto, siguen llevando a cabo terribles actos delictivos como los que te contamos hoy, que terminan con la vida de un gran número de personas y de las formas más violentas que te puedas imaginar. Así llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por habernos acompañado hasta acá. Nos reencontramos en el próximo episodio de Militarmente.